que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche en los 30 años de boxeo de primera combate de esquite jóvenes figuras 10 asaltos título argentino peso super ligero boxeo en la esquina azul el aspirante a la corona perteneciente al afamado barrio bouquet roldán en la capital de la provincia de neuquén acredita un récord fab de siete peleas ganadas dos de ellas antes del límite con dos derrotas y un empate en su haber registró en el pesaje oficial 63 kilos 500 6 3 500 duodécimo en el ranking nacional y desafiante al título argentino peso super ligero aquí está nuevamente el temible misil neuquino axel emmanuel y ahora su rival en la esquina roja el campeón nacional perteneciente al barrio primero de mayo en el partido de cañuelas en la provincia de buenos aires registró un récord fab de 18 peleas ganadas ocho de ellas antes del límite con dos derrotas y un empate en su haber acusó y la báscula 63 kilos 100 6 3 100 aquí presentó en su primera defensa de título al campeón argentino peso super ligero el notable zurdo caño el ence claudio cambriel chajito tané primer rau si bien nicolino loche fue el primer campeón proclamado de oficio de este título no protagonizó la primera pelea por este campeonato ya que el intocable nunca defendió la corona y la abandonó tras proclamarse campeón mundial en japón en diciembre del 68 con lo cual la primera pelea por este título se dio el 12 de febrero de 1969 mar del plata según suena ardilla aranda le ganó por puntos en 12 primer rano mario el indio para comenzó a darse 10 rounds o menos el chaito danés de azul zurdo un buen campeón axel isla de pantalón la pelea de noviembre fue muy cerrada buen boleado con fallo dividido es así un round de diferencia en dos tarjetas fue el combate una para danés una para isla y la otra dos rounds de diferencia para danés así que promete esta noche acción la pelea por el campeonato argentino de la categoría welter juniors super ligero agresivo isla pero danés se hace respetar con el cuerpo danés viene de siete victorias consecutivas desde su segunda derrotante agustín quintana quien lo noqueó en 2020 tras vencer a isla en noviembre danés se proclamó campeón argentino super ligero ante dorian maidana otro fallo cerrado en rosario en enero fue ataca al misil trató de desbordar en ese arrebato inicial bloqueó la mayoría de los golpes del chaito y la parió también ante alexis torres fue la segunda derrota pero nunca lo noquearon recordamos que aquella primera pelea de la nef con isla también se hizo en este estadio en el combate pero fue por la corona nacional de los 62 35 con mucha autoridad isla del gimnasio furia box de la capital de noquén cambiando golpes llegó bien danés con el cross de derecha excelente sin respeto y la salió a presionar y a tirar ya se conocen ya boxearon 10 asaltos con fallos cerrados danés con la derecha arriba y abajo pero contesta y la atención gancho sudo la zona hepática puso rodilla en tierra chaito la cuenta de grispo bueno la venció en ocho segundos serén de aperta atención que hay olor a un nuevo campeón pero sólo toma con calma el mesil perfecto el gancho al cuerpo buena derecha la cabeza resopla danés no está recuperado domina tiene que buscar el cuerpo isla sin embargo se concentra en distribuir el castigo cruzó bien la izquierda a la cabeza extraordinario momento del retador contesta de mes con la izquierda lo está dejando pasar isla 20 segundos le quedan al primer asalto bien danés con la derecha abajo pero está picante el misil muy bien y explotó la tribuna a espaldas nuestro cuando isla se descarga arriba y abajo quiere desbordar al final surda al cuerpo contestó a nef cambio de golpe sobre el encordado campana que casi ni se escuchó segundo round juan carlos salinas carlos maría jiménez hernández su boluero roberto al faro hubisaco pajarito hernández juan martín látigo coche y eduardo benevent entre otros arranca el segundo round buen boleado grispo que dicen el cinturón vale danés le pedía disculpas pero todo sigue fue sobre el golpe ahí está el chaito presente dijo el campeón con izquierda abajo derecha arriba y un zurdazo picante a la zona hepática de danés que quiere meterse en la pelea obviamente 18 el primer asalto para isla que no se quiere dejar arrear muy buen por el bicampeón nacional claro porque acá es esa mano aislada que absorbe a nef finalmente más allá de la cuenta o si la va a plasmar la superioridad no saludos a toda la gente morón buenos aires dejó marcelo se resuelva ramón se resuelva ex campeón argentino de la categoría semi completo y flor salazar que cumplió una gran buena mano la semana pasada noqueando a la local elisabeth cabrera gancho al cuerpo de anef también con la derecha pero isla está afilado y va a cambiar golpes con muchísima confianza y recién levantó un lindo gancho de derecha una mano de anef por tres o cuatro de isla fueron lo deja hacer ahora isla le bloqueó el gancho abajo con izquierda pero no el de la derecha claro los dos se enfocan al cuerpo muy bien y se están dando duro a la zona baja cuando danés sorprende con el gancho arriba amaga isla conectó un lindo cross de izquierda a la siena sin profundidad pero llegó diego egea en el rincón de una guardia buena izquierda de danés a la cabeza cambian golpes en el centro del rin llegó abajo isla arriba excelente ya está en pelea 100% de anef ea castigado bien también en este asalto parejo round no mucha gente se recupera de un gancho al cuerpo como el que le metió isla no danés en la primera vuelta es cierto es gesto de dolor pero domina y ahora intenta él todos recuerdan al chino maidana con amir khan yo recuerdo a castro locomotora con shinjita que jara en japón hay cambian golpes buen cross de izquierda de isla también metió por dentro cerrando con guardar recta el campeón linda pelea se ha planteado desde el vamos zurda a la cabeza por parte de isla está sangrando danés de la nariz y creo que hay un raspón en el cómulo buena izquierda de isla excelente sobre el encordado el campeón trata de replicar y golpe va golpe viene por parte de ambos campana que lo sorprende en pleno intercambio tercer round que no da respiro 20 17 en mi opinión para ello por el título que también tuvo el cordobés jorge melián el entrerriano alfredo el gringo maurema ismael chávez omar weiss wilfredo wilches césar cuenca el pumita almero goleado mauro godoy xavier luques castillo el cordobés damian japur el santafesino jeremías ponce carlos daniel córdoba por ese título están peleando danés el campeón el misil isla retador de pantalón negro arriba en las tarjetas de riesgo cambian golpes con dureza bien y la con el cross zurdo atención el pómulo derecho también también lo marcamos al final de la segunda vuelta está lastimado que no quiere perder el tren de la pelea y aplica un lindo zurdazo arriba pero ahí la se lo ve más sólido vamos a ver si danés puede dar vuelta para esa sensación hay mucha más experiencia en danés por lejos alejo pero isla se ve que ha tenido la preparación de su vida de buena mano de noviembre hasta hoy evidentemente ha estado concentrado en esta posibilidad de esquite allí en el furia box de la calle el crón de izquierda sur de arriba danés también al cuerpo pero la combinación de isla de cuatro golpes cerrando con el crón de izquierda lastimada nef y lo vuelve a hacer con la combinación izquierda derecha domina el combate picante el misil tremendo y esa la diferencia del primer combate no la agresividad y la potencia de esos golpes efectivos le está duplicando el castigo y la danés y ahora otra situación de desborde en favor del local excelente del ira el público neuquino y la conectando con ganchi con cross lo que está aguantando danés marcelo y danés cruz a la derecha está en pelea el chaito aunque dominado sigue buena guardia prendido al combate el campeón nacional ligero y super ligero que ahí mete una linda izquierda combinado con derecha con la zurda al cuerpo la sangre vuelve a aparecer en las fosas nasales del chaito de la izquierda el de cañuelas bien y la con la zurda ancho de derecha una zurda que faltó a la cita en noviembre y que hoy está apareciendo pletórica en esta revancha combinaciones agresiva la de isla el rostro de danés denuncia el paso del combate isla con la zurda abajo y arriba responde danés fallando con su izquierda cambian golpes y vuelve a danés con el cross atención que danés está tirando todo con la guardia baja y tira todos golpes de poder el campeón ahí ya viendo con la derecha último segundo del asalto bien isla con la izquierda también con la derecha tiene buenos cierres de vuelta a isla como para no dejar duda del producido de cada asalto cuarto raúl el 30 a 26 en favor de la cuarto asalto marcelo gonzález parece que fueron un montón más 14 de abril en concordia janina lescano defiende su título sudamericano de peso ligero también peleará santiago bazán ante marcelo en el semifondo todo en el gimnasio municipal de concordia cuando isla llega con una derecha sólida la nef replica con la combinación arriba cuando es conectado danés intenta contragolpear busca la isla intenta contragolpear danés para no perder tanto terreno pero hay una diferencia de potencia de velocidad de combinación que no exigió en la primera pelea en favor de isla no sigue el combate la nef inició las hostilidades con izquierda la repitió pero una actitud de pelea es realmente incombiable y buen gancho de derecha del mes quino el muquino es islas el retador el de pantalón negro que está arriba en las tarjetas de riesgo danés no abandona su actitud tampoco insisto que no va nunca el clinch recién estaba sentado casi en la soga en el lugar de amarrar intentó salir golpeando danés es un guapo el chaito tanto él como jesús su hermano que nos han brindado siempre buenos espectáculos y yendo más atrás en el tiempo también adrián danés el pingo isla con la derecha en gancho sin choque de cabezas sin choque de cabezas cross de izquierda del local gancho zurdo del chaito golpe va golpe viene centro de rim para ambos los dos en actitud de pelea palo y palo allí llegaron ambos con izquierda a isla con derecha danés se plantó en el centro del cuadrado el campeón y está no sé si es sangre de danés en el pómulo derecho de isla puede ser de danés repartiendo ese castigo los dos bajó un poco y la en este asalto ha hecho el gasto de la pelea del misil y lo está pagando aunque sigue proponiendo el cambio de cuero y ahí están con danés agresivo más agresivo quiero decir que los ramos anteriores y la metió un lindo gancho al cuerpo recién buen cross de danés el gancho a la zona hepática también de danés lo está dejando hacer isla tal vez esté cambiando el aire si lo hace es muy temprano en la pelea muy bien conecta a la derecha isla el ya absurdo también la izquierda de danés llegando el árbitro alejandro grispo hace la advertencia de las cabezas algo habitual entre un diestro y un zurdo combinación de isla combinación de danés o engancho dame que te doy últimos segundos de la vuelta el chaito lanzando con más continuidad ahora último 10 cambia los ángulos en la campana se acabó el cuarto quinto round será la campeona argentina de los ligeros lorena gutborde que justamente viene de ganar ese título a mí la avellaneda hoy campeona nacional super ligero hace minutos consagrada ante papel la benavides aquí en este mismo ring arranca el round 5 buen boleado vamos a entrar en el ecuador del combate una pelea que ha superado las expectativas danés y la derecha cruzada pero llega a isla también con el cross zurdo a la 100 combinación de cuatro golpes del campeón también la izquierda danés me atrevo a decir que no hubo hasta ahora es de cuatro el campeón muy bueno muy bueno es un gancho venenoso al cuerpo danés pero isla replica con la zurda pero arriba lo está anticipando danés con velocidad parejo y precisión lindo cross de izquierda de isla también danés con esa misma mano cambios francos golpes a fondo que buena mano mucha concentración de los dos danés pareció haber agarrado el asa de la pelea no la quiere perder y la ventaja que acumuló el principio no sufre ya el combate como en los primeros tres asaltos por lo menos danés digo por ahora no zurda sólida de isla domina el combate danés plantado para contraatacar isla cruza a la izquierda a la cabeza buen gancho de derecha de isla y combinación del retador que anticipa de nueva cuenta con el puño diestro le ganó ese par de cambios propuestos por danés que salía de la zona de fuego otro cambio danés con la derecha isla con la izquierda buen movimiento del buena guardia el jab de derecha de danés y la izquierda recta del campeón buen ramo en una pelea apasionante y cambiante no ahora también danés castiga gancho de izquierda espasmo para uno espasmo para otro una pelea que oscila entre un rincón y el otro se mueve isla lo espera danés toca de la media distancia ahora ataca el retador cruza a la izquierda eso reaparece la sangre en la nariz del chaito gancho al cuerpo de uno devuelve el rival cruza bien la izquierda un buen ramo axel isla falla danés frotescamente buen momento de isla con el ascendente de izquierda y la derecha recta otra vez lo anticipó el retador con la zurda cross de izquierda de isla atención se quedó danés que había repuntado en el segmento medio de la vuelta sexto round bueno segunda mitad del combate marcelo comenzó muy bien ya estamos en el sexto capítulo propone danés de entrada con derecha con izquierda ismael chávez es el boxeador que más veces ha disputado este título con ocho peleas y justamente ganó la corona ante jorge melián pelea que vamos a repasar en el ciclo 30 años en 30 peleas de boxeo de primera se mueve isla con soltura el retador tomó confianza en el cierre del raro anterior trate de variar los ángulos pero no puede evitar el cross de derecha de danés que buscó el cuerpo no llegó lo bloqueó bien el codo derecho de isla uno dos tres golpes del chaito isla con la zurda arriba parejo prácticamente lo peinó a danés sin llegar en profundidad otra vez a contragolpear danés que de repente toma la iniciativa y se va buena mano mucha atención y mucha tensión en el público cross de derecha de danés isla con los golpes ascendentes lo va llevando el retador trata de encerrarlo en un rincón justamente al rincón de danés y lo logra con una izquierda arriba y una derecha en gancho sale a los empujones el chaito y falla a la izquierda aprovechó isla para tocarlo con izquierda y dos veces con derecha no lo baje no lo baje no lo baje nuevo cambio de golpes propuesto por el campeón aceptado por el retador muy bien buen gancho diestro de isla aprobado por el público que está sentado todo atrás nuestro desde el final del round anterior se lo ve a isla más sólido otra vez como en el inicio del combate gancho diestro de danés buena guardia no salen de la media distancia y del centro de rin en este segmento de pelea le va quedando un minuto al sexto capítulo cross de izquierda a la cabeza de isla que está respirando por la boca pero sigue con actitud firme el aspirante a la corona nacional de los 63 y medio si porque danés tampoco ha trabajado en demasía en este asalto ahí va isla combinó bien isla revolvió danés se hace de palo y palo de golpe a golpe esta pelea cuando isla vuelve a llegar con el ascendente de izquierda y danés replicando con el gancho al cuerpo trata de mantener la calma la compostura de ambos el árbitro alejandro grispo gancho abajo danés pero la respuesta arriba no se hizo esperar por parte de isla y la combinación centellante al rostro varios golpes eh se va la vuelta número 6 sin la intensidad de los primeros rounds pero de la misma forma dramática séptimo round bueno se levantaron los dos al menos yo en el rincón lo veo más entero a isla pero gonzález veremos qué pasa séptimo asalto la pelea es a 10 un buen cross combate atrapante y que cierra la velada tres títulos esta noche aquí en Cutralcó como también habrá tres títulos la semana que viene el sábado en general Villegas en la provincia de Buenos Aires va a isla derecha al cuerpo izquierda abajo buen movimiento defensivo del púgil neuquino ajá se mueve Danef con la cintura lo deja venir a isla que toca de izquierda arriba falló con la derecha al misil muy bueno Danef y el cross de derecha arriba más pensada ahora la pelea un error puede resultarle caro a cualquiera de los dos qué preparación la de ambos no Isla con todo lo que tiró y Danef también con lo que aguantó recordamos que Danef se fue a la lona en el primer asalto tocado por un gancho a la zona hepática recién venció la cuenta al octavo segundo y le quedaban 53 segundos ahí la paranoqueando todavía allí va el misil cuidado con las cabezas buen momento allí de Isla con el cross de izquierda cerrando esa maniobra otra vez el cross zurdo desconcentración en Danef e Isla que le vuelve a llegar con la derecha y ahora lo deja venir es que no ha podido nunca utilizar el jab para frenarlo a Isla y tratar de combinar se lo lleva por delante al retador buena estrategia la de Isla manejando la media distancia y por momentos cediendo la iniciativa al campeón y ahí lo sorprende con la derecha recta la mano que lastima a los zurdos la derecha en partida sin previo aviso y Danef dice presente en la vuelta con la zurda recta al mentón no se inmuta Isla y combina ganchos y croces arriba la cabeza siempre con velocidad con potencia Isla superior al buen boxeo que por momentos tiene Danef toca de derecha al misil evade ese arresto de Danef y no suelta la pelea y sigue diciendo presente en cada asalto y llega con dos izquierdas en cross el Chaito reasume la iniciativa la hostilidad Axel Isla el retador el de pantalón negro trabaja el campeón ahora con tres izquierdas rectas y una cuarta Isla con dos ascendentes de derecha se va la vuelta se va cambian golpes en el centro del ring buen gancho 10 de Isla Campana octavo round difícil de descontar en las tarjetas pero Danef es el campeón Marcelo arranca el round 8 últimos tres asaltos del campeonato nacional de la categoría super ligero aquel que en el 66 cuando se consagró Nicolino Oloche de oficio se llamaba medio mediano liviano y que después pasó a llamarse Welter Junior buen combate hoy se unificó con el mundo la actualidad argentina en esta división y por supuesto se llama super ligero buen izquierda Danef intentó repetirla pero se la sacó de encima el misil muy bueno muy bueno buena derecha de Isla goleada sobre la izquierda baja de Danef que tiene algunos momentos desconcertantes en defensa ha recibido mucho castigo Isla no lo ha dejado pensar eh va y viene constantemente que no quiere perder protagonismo y el misil va que buena mano y Danef lo espera con la izquierda cargada ahí está falló la segunda vez tras meter la primera cross de izquierda y el humo que hace más dramática esta pelea como peleando en una esquina de Londres en los 1800 domina el combate lo espera Isla ahora bien Danef con los golpes rectos pero no le hace daño a Isla gancho el cuerpo de Danef intercambian juts llegaron los dos fíjense como que Isla le contesta todos los golpes no quiere dejar duda en las tarjetas combinación de tres ganchos por parte de Isla muy marcado el rostro de Danef es el mapa de la pelea la cara del Chaito el campeón nacional de los 63.500 y de los 61.235 ahí contragolpea bien el de Cañuelas llaveando con derecha y mandando la izquierda recta pero enseguida viene la réplica de Isla con tres ganchos y con diferencia de potencia gancho de derecha boca abierta Danef Isla golpeando con el llave lo domina atacando el retador cruza bien la zurda a la cabeza quiere desbordarlo cerca del rincón de Danef se desarrollan las acciones con Isla al ataque con Danef tratando de sacárselo de encima en Peyones un buen Rau veinte segundos le quedan al octavo y luego nos quedarán seis minutos de dramatismo puro Isla con la izquierda atención que se desestabilizó Danef reaparece la sangre en la boca y en la nariz no está bien luego del cross de izquierda Danef sin embargo ahí está mordiendo el bucal y tirando manos hasta el final noveno Rau y el trajín del combate noveno y anteo último Marcelo González un buen trozo 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 no se guarda nada buen combate Danef tampoco sabe que se tiene que jugar por entero para conservar el centro pero Isla está arriba la tarjeta pero sigue como en el primer asalto eso es loable la actitud que le puso a la totalidad de su combate Isla que levanta un lindo gancho de derecha muy bueno la actitud que fue disímil a gran parte de aquella pelea de noviembre la cerró bien el misil y por eso se arrimó en las tarjetas cuando Danef estampa un lindo derechazo y luego una izquierda recta buena maniobra lo hizo ver el cielo raso del Mosconi a Isla falla la zurda un retador pero enseguida se rearma y quiere volver a atacar salió del encordado Danef estaba comprometido cross de derecha cross de izquierda tratando de retomar la lucidez Danef Isla desbordando con izquierda en gancho ha recibido mucho castigo Danef el rostro enloquecido del campeón argentino por eso no ha podido hacer su pelea por más que se recuperó de la caída inicial no hizo su pelea pero sigue en pelea porque es valiente porque ha aguantado mucho y ha metido sus manos hablamos de Claudio Danef Danef buen gancho abajo Danef atención también el hook a la cabeza buen aguardia buen momento Danef ahora aunque sin echar toda la carne al asador bien Isla ahora con la izquierda la bajó con un martillo recién un buen gancho un gancho de derecha que buena maniobra con esquiva y todo que le está poniendo la cosa difícil a riesgo para la confesión de la tarjeta sí porque venía bien Danef eh atención que ahí Danef vuelve con derecha abajo con izquierda arriba aguanta ese ataque de Isla sale con la cabeza por delante cuando le vuelve a estampar otro upper de derecha Axel Isla un buen round lo dejó todo Danef en este round y está cansado el campeón que ya vea de derecha y ahora resiste esa combinación de Isla queda en el camino a la izquierda al Chaito toca con derecha arriba centro de rim para Isla se va la vuelta, se va y se fue nomás décimo round un muy buen combate Marcelo González comenzó round 10 la gente aplaude tres minutos a ver para dónde se va el cinturón rincón rojo rincón azul campeón retador veremos por aquí hay ventajas de Isla también la gente reconoce buen combate cuando Danef va a echar el resto pero lo deja venir a Isla que lo anticipa bien de izquierda y cruza la zurda arriba Danef con el gancho de izquierda cambian golpes y pierden ese cruce el campeón llegando a fondo Isla con la izquierda a la cabeza Isla tirando todo por más que para mí tiene el combate ganado le quiere meter la cerecita al postre Axel Emanuel Isla el de Neuquén el del barrio Buket Roldán el del Furia Box haciendo honor a su gimnasio con furia peleó pero también con inteligencia y con muchísima actitud y una preparación tremenda igual que Danef gancho de izquierda va gancho de izquierda viene Danef con la boca abierta y la sangre que reaparece en su nariz al ataque el campeón el ascendente de Isla centro del cuadrado zurda arriba de Danef otra derecha Danef toquetea con la derecha Isla también con la izquierda trata de mantener la media distancia el aspirante a la corona buena derecha del misil si les digo misil es Axel Isla muy bien décima pelea profesional para el pugilista de Neuquén que recibe un lindo gancho al cuerpo por parte Danef con poca energía con poco resto se la juega igual el Chaito con las cabezas cuida con las cabezas buena guardia participar activamente de esta pelea buena derecha de Isla quedó en el camino la zurda Danef y la combinación del retador que llega a la cabeza del campeón y ole 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 misil misil en lo que se escucha en el ámbito del general Mosconi cuando llega otra vez Isla con dos derechas un engancho y un en cross contesta Danef cambian golpes la gente agita pañuelos la gente grita hasta quedarse sin cuerdas vocales y ahí va Isla conectando el ascendente de derecha Danef aún perdido tiene una bala en la recámara y la juega y fue con la derecha arriba y pasa de largo el campeón y le quedan 20 segundos a este match que cumplió y superó las expectativas lejos quedó noviembre para el Chaito y para el misil últimos segundos del campeonato nacional de los superligeros llega Isla con la izquierda llega Danef con la zurda al cuerpo cambian golpes hasta el campanazo final amigos amigos de boxeo de primera final 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 del combate han boxeado 10 asaltos por el título argentino superligeros el Chaito Claudio Danef y el misil Axel Isla que festeja con sus segundos lo que podría ser un batacazo para el boxeo argentino 5 golpes sobre todo la primera parte del combate cuando el aire de los dos daba la preparación de Danef también impecable porque recibió un castigo tremendo ahí está el gancho se recuperó de esa cuenta pese al castigo de Isla sobre el final del round superó ese gran percance también por lo que decíamos una preparación física intoneable de Danef porque recibió muchísimo castigo terminó muy lastimado en su rostro y tuvo que aguantar a este Isla al que fue al frente al que combinó de 4 o 5 golpes ahí Danef todavía no estaba lastimado en su rostro pero a medida que fue pasando el combate Isla fue creciendo no escatimó en nada tampoco Danef que muchas veces pudo haber ido al clinch para evitar el golpeo de su rival y realmente no lo hizo siempre intentó salir pegando contragolpeando con su buen estirpe de boxeo pero hoy Isla fue superior fue más veloz, más potente y fue adquiriendo una confianza que terminó generando una superioridad contra la cual Danef no pudo por el castigo recibido y porque simplemente hoy Isla en mi opinión fue mejor boxeador más allá de la muy buena pelea que hicieron ambos ahora sí tras 10 vueltas de combate atrapante procedo a la lectura de las tarjetas el juez el profesor Carlos Villegas marcó 95 a 94 a favor de Axel Isla por su parte Marcos Barbero puntuó 95 a 94 a favor de Claudio Danef y el juez Sergio Sanfilippo puntuó 95 a 94 y el título argentino peso súper ligero en su segunda edición queda en poder del nuevo campeón que conquista la corona del barrio en la capital de la provincia de Neuquén el misil neuquino Axel Emanuel Isla y el misil dio en el blanco el misil dio en el celeste y blanco del cinturón que se lleva al furia box de Neuquén Axel Isla contra todos los pronósticos y en un fallo extrañamente dividido y apretado es el nuevo campeón argentino de la categoría súper ligero en la misma línea de Nicolino de Ubisaco del látigo Coggi de César Cuenca el misil con las lágrimas de su gente es el nuevo campeón el número 25 de la historia de la FAB con este cinturón de los 63 y medio festeja Neuquén Islas el nuevo monarca